Un puente peatonal destinado a servir a estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Santiago de Cali y especialmente a los minusválidos fue terminado de una manera muy particular. Por un lado tiene una rampa de acceso para sillas de ruedas, pero del otro tiene escaleras. El absurdo puente puso a sus usuarios a decir, ¿qué tal esto? Hace 13 años, los 15 mil estudiantes y profesores de la Universidad Santiago de Cali creyeron que por fin iban a dejar de poner sus vidas en peligro porque la alcaldía había decidido construir este puente para que la población estudiantil no tuviera que esquivar más carros en una de las avenidas más concurridas de la ciudad. Ya habíamos tenido accidentes en esa época. Y muchas víctimas fueron discapacitadas. También reclamábamos que tuviera acceso a la población discapacitada, pero pues quedó con la mitad del acceso. ¿Por qué resulta que los diligentes, acuciosos y proactivos ingenieros de la alcaldía de Cali construyeron el tan anhelado puente? Pero se los olvidó un detalle. Que se ganan con subir, pero no van a poder bajar. Resulta que a un lado del puente hicieron una moderna y extensa rampa en forma de caracol para que los discapacitados pudieran subir, pero les faltó otra para bajar. Las escaleras, ¿cómo hacemos para bajarlo? Esperar a alguien que nos colabore, que se acerque, que me pueda cargar, porque pues a ellas dos les va a quedar muy difícil. En ese entonces nos decían que era la primera etapa, pero que faltaba pues completar la rampa del extremo opuesto, pero se quedó allí. Aparentemente, el puente no solo le quedó grande a los usuarios de las sillas de ruedas, porque han pasado cuatro alcaldes y la obra sigue igual. Hasta algunos ciudadanos que pueden caminar se quejan de la construcción. Son muy cansonas para uno subirlas y para uno bajarlas también. Pero otras personas le tienen cariño a la obra, que es producto de una manifestación divina que ya bautizaron con fervor. El milagroso, porque sube en silla de ruedas y baja caminando. Hay otros que dicen ser testigos de los prodigios del milagroso de la quinta. Imagínate, un inválido sube o algo así y aquí le toca entonces que bajarse de la silla y empujarla, llevar al hombro. Los incrédulos prefieren denunciar. De ella me dificulta esto por las escaleras y allá si vienes en rampa. Al otro lado ya tiene una barrera arquitectónica. La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali admite que la obra construida por la Secretaría de Tránsito en 1997 quedó defectuosa. Para poder hacer unas rampas pues tiene que tener unas medidas que están estipuladas en la ley de discapacidad y en el cual pues no contaba con este espacio. Obviamente significa esto que en ese tiempo hubo un error. Pues te digo sinceramente que estas son las escaleras más inútiles que han podido haber hecho. Aparentemente la Alcaldía está buscando una solución. De que haya allí unos ascensores móviles. Estaríamos hablando de aproximadamente una inversión de 150 millones de pesos que podemos hacerle y podemos gestionarla. Mientras tanto los usuarios siguen quejándose como en los últimos 13 años. El milagroso, un problema sin solución. Les tocará hacer otro puente, pero que no sea milagroso. Gracias. Gracias.